Muy buenos días, tardes, o noches. Bueno, no sé ni cómo empezar esto, pero hago este video para avisarles que acaba de ser descubierto un nuevo secreto en Piggy, sí, así es, como escucharon, este secreto lleva más de un año en Piggy, y nadie lo pudo encontrar en todo este tiempo. Así que hago este video para mostrarles. Bueno, sé que han de estar confundidos sin tener idea, así que les diré. ¿Recuerdan la canción del final de Piggy primer libro? Bueno, esa canción parece que nadie lo notó, pero tiene mensajes ocultos del segundo libro. Sí, y se los voy a mostrar a continuación, la canción la escribiré en inglés y así también en español. Presten atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el mensaje, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.